Busco a mi hermano desaparecido, Carlos Eduardo Monroy Velásquez. Él inició un viaje de inmigración a los Estados Unidos. Sale el 18 de marzo del 2022 rumbo al estado de Coahuila. El 19 reporta haber llegado a Coahuila. Como dos días después, a través de un primo, el coyote reporta haber dejado inconsciente a mi hermano en el desierto, en el condado de Maverick, en Eagle Pass. Mi tío Marco Antonio cruza y llega al consulado de Eagle Pass y ahí le entregan las cosas de mi hermano, lo que fue identificación, cartera, celular, pero sin que hasta ese momento o hasta el día de hoy sepamos algo de mi hermano. A pesar de que hemos ido a distintos consulados de México en el extranjero, solo se limitan a seguir como un protocolo de ya te tomaron tu perfil genético, ya levantaste una denuncia, pero realmente pues no hay una búsqueda, una colaboración. El reto más significativo ha sido eso, lograr un trabajo en conjunto entre países. Es trabajar con otros colectivos. Ver que en este caminar no estás solo, no es un caso aislado, hay muchas personas desaparecidas en contextos de migración o de violencia, pero el que te acobijen otras personas y que ellas logran entender lo que se siente, creo que eso es lo que a mi persona le ha dado fuerzas de continuo. Para ellos me gustaría solicitarles, primero que nada, no más revictimización, porque sin duda tengo incontables ocasiones en las que al acudir a Fiscalía o a la Fiscalía General de la República, te dicen textual, tu caso no es relevante. ¿Cómo no va a ser relevante si es una persona que yo amo, que yo añoro, que yo extraño y que estoy haciendo en conjunto con mi familia acciones de búsqueda?